No os afanéis y no os preocupéis, dice el Señor. ¿Qué cosas de la vida te causan preocupación y ansiedad? ¿Estás afanado y preocupado en este momento? Preocupación es un estado de desasosiego y temor, y ansiedad es un estado de gran inquietud y extrema inseguridad. La voluntad perfecta de Dios es que vivamos libres de toda preocupación y ansiedad. Pero todos nosotros nos hemos visto envueltos en momentos de extrema preocupación y ansiedad. Y lo más probable es que en estos momentos estés afanado o estés viviendo un momento de profunda ansiedad. Generalmente nuestras preocupaciones se centran en aspectos básicos de la vida, tales como ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Dónde viviremos? ¿Quién irá a ser mi esposo o mi esposa? ¿Con quién me casaré? ¿Qué será de mi vida en el mañana? ¿Has pensado en los efectos negativos que trae a tu vida la preocupación y la ansiedad? La preocupación y la ansiedad dañan tu salud, nublan nuestra mente, hacen que disminuya tu productividad en tu trabajo, en el estudio, en el hogar y en la obra de Dios. Afecta tu buen trato a los demás. Afecta tu fe y la capacidad de confiar en Dios. Perturba el gozo del Señor en nuestras vidas, la paz espiritual, aleja el sueño reparador y no nos permite disfrutar de las bendiciones de Dios. ¿Qué es lo que provoca a que estemos preocupados y ansiosos? El factor determinante en todo esto es nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Nos angustiamos y nos preocupamos porque nos cuesta creer que Dios hará lo que ha dicho que hará. Nos preocupamos y nos angustiamos porque nos hemos convencido que somos nosotros los que estamos a cargo de nuestras vidas. Pensar y ocuparse en las cosas de la vida y trabajar es algo bíblico. El problema en medio de todo esto es que nos convirtamos en presa fácil de la depresión, de la ansiedad y de la preocupación. ¿Pero qué nos dice el Señor Jesús acerca de este tema? ¿Qué nos enseña Él acerca de la preocupación y la ansiedad y el estar afanado? En San Mateo capítulo 6 versículo 25 al 30 nos dice lo siguiente. No os afanéis por vuestra vida. No os afanéis por qué comeréis. No os afanéis por qué beberéis. No se preocupen ni se afanen al pensar que no tendrán que vestir. Y no se preocupen por el qué será de mañana. En otras palabras, no se preocupen por el futuro. Ahora, el Señor nos dice estas cosas en base a que el amor de Dios es grande, demasiado grande por nosotros. Si Él es tu Dios, Él está contigo y Él está a cargo de todas las cosas. Él es nuestro proveedor y Él cuida de nosotros. En 1 Pedro capítulo 5 versículo 6 al 7 dice, Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él sabe que tenemos necesidad de todas las cosas. La palabra de Dios dice que aún todos los cabellos de nuestra cabeza están contados. Las manos de Dios son las mejores manos. El Señor nos enseña a que no nos preocupemos y a que no nos afanemos, ya que Él es quien conoce el futuro y Él es quien lo ha ordenado en nuestras vidas de tal manera que todas las cosas nos ayuden para bien. Dios quiere que nos ocupemos más bien en lo celestial que en lo terrenal. Por tal razón, nos garantiza lo terrenal. Él sustenta toda la creación y nosotros somos lo más preciado dentro de ella. Estar ansioso es como correr sobre una máquina de hacer ejercicio. Por más rápido que corras, siempre estarás en el mismo lugar. Puedes esforzarte lo que quieras, siempre estarás en el mismo lugar. Y cuando estamos afanados y preocupados, comenzamos a hacer cualquier cantidad de cosas sin tener ninguna dirección, sin saber hacia dónde vamos. Y hay una sola manera de avanzar. Bájate de esa máquina y reconoce que el Señor puede encargarse de todas tus necesidades. Pues Él sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que nosotros le pidamos. Respondamos esta pregunta. ¿Cómo es vivir confiando en Dios? Vivir confiando en Dios es vivir como las aves del cielo, que viven alegres y confiadas, que Dios siempre les suplirá, aunque no trabajen ni recojan en graneros. Vivir confiados es dejar de redoblar esfuerzos para cumplir con las exigencias de los demás. Es dejar de prevenir un desastre incierto, ya que Dios es quien tiene el control de todo. Vivir confiando en Dios es dejar de planificar el mañana, apoyándonos en nuestras inseguridades y preocupaciones. Más bien, ocúpate del presente y deja todo en las manos de Dios. Y si en este momento estás atrapado en ansiedades y preocupaciones, aférrate a las promesas de Dios, ora fervientemente a Dios, apaga toda duda con la verdad de la Palabra de Dios. Y recuerda siempre que Dios no olvida a los que dependen de Él. Padre Celestial, socorre al que en este momento está angustiado y preocupado. Que la verdad de tu Palabra penetre en lo más profundo del corazón. Que el consuelo del Espíritu Santo llene cada vida y que seas tú trayendo paz y gozo a cada ser. Tú cuidas de nosotros y nos amas inmensamente.